estoy esperando a mi primo luis lara que tiene un estabilizador de cámaras yo soy productor audiovisual trabajo con cámaras y todo y nunca compré un estabilizador tengo buen pulso afortunadamente y quiero que me cambies el concepto a ver si me animo a comprar un estabilizador vamos a hacer pruebas del que ya aquí está llegando que más luis te mostrame que tienes ahí pues DJI PRO RUNNING este es un RS-C2 este es el estuche con el que viene trae una cantidad de cables este es el Pro Combo que viene con un motor de enfoque un motor de enfoque y viene con otras con otros elementos que no trae pues la versión normal es sencilla y es difícil de armar pues para montarlo para uno producir no es súper fácil podemos armarlo y ya tú puedes mirar qué tal si de pronto te exacto la cosa importante la vamos a estar dejando para que vayan viendo listo claro que sí me gusta como es compacto me hace recordar el Osmo solo que en versión ordinaria versión PRO, versión PRO ya o sea perdido no tengo ni idea porque se ve bastante parece que fuera difícil de manejar si se ve complicado se ve complicado exacto eso vamos a ponerlo aquí se ve muy cool el armado es prácticamente rutina ya con rutina se va cogiendo el tiro para hacerlo lo más rápido posible cuando se vaya a trabajar tenemos la cámara Sony Alpha A6600 una belleza aquí tenemos un para esta para esta cámara las cámaras Sony tienen el piso muy bajo el espacio que hay entre entre la cámara y el lente entonces él lo contempla y trae una zapata para que uno pueda ponerlo pensaron en todo piensan en todo ponerle una parte más alta este estabilizador se le conecta a través de la aplicación el celular y tú puedes hacer muchas funciones de muchas de las funciones de él se maneja a través de la app esto es para poner un monitor externo una batería interna se carga como la de un celular perfecto y esto esto es un transmisor de vídeo transmisor de vídeo como así por aquí la imagen que tomamos de la cámara la podemos transmitirla conectamos a RavenAid que es este aparatico con transmisor y eso transmite la información al celular para así manejar la información o puedes transmitirlo a una pantalla externa tiene hasta creo que como 20-30 metros de alcance todo eso lo trae el combo ya con esto prácticamente manipulo el foco acá sin usar la cámara claro con esto puedes pero recuerda que el foco manual en caso los lentes traen dos anillos que es el de enfoque y el de zoom en este caso puedo poner el ah puedes colocarlo en el de zoom inclusive yo puedo ponerlo en un filtro yo tengo filtro ND y puedo ponerlo en el filtro ND también para hacer para graduarlo para graduarlo de forma progresiva bueno vamos a hacer rápidamente la calibración básicamente lo que vamos a hacer es tener en cuenta de que esto el filet que hace el movimiento de arriba hacia abajo entonces bueno vamos a configurarlo ese lo hacemos a través de esta super fácil ahí aseguramos de aquí para que también se quede en esta posición buscamos de que se quede ahí casi lo tenemos que quede centrado exacto eso bloqueador de los ejes para para transportarlo más fácilmente y también para el momento de calibrarlo que sea de manera más fácil acá también hay que calibrar como decimos rollo significa rollo entonces este lo calibramos de esta forma buscando de que no cabece hacia ninguno de los dos lados entonces si ves excelente ahí ya lo tenemos el segundo motor habilitamos este y este se calibra básicamente es poniéndolo de lado y que no se nos vaya mucho está bloqueado ahora para comprobarlo lo desbloqueamos ya es como así debería quedar así para decir que está calibrado debería quedar así para decir que está calibrado que todos los ejes queden parejos entonces ahora ya desbloqueamos todos todos los ejes los desbloqueamos este gatillo es para volver la cámara a un lugar central o para bloquear algún eje él tiene un modo en que uno presionando este gatillo la cámara se queda centrada aquí lo encendemos la monta de monocomática y ya en estos momentos ya tenemos el gimbal encendido ahí no es parpadiante pero es por la velocidad de los fotogramas de la pantallita pero no porque se va así realmente si tú ves aquí ya él mantiene la estabilización el joystick para hacer los movimientos si tú ves tú moviéndolo hacia cualquiera de los dos lados el gimbal responde a eso este para grabar este para dar orden de grabar pero obviamente tiene que estar la cámara conectada en estos momentos solo tenemos el gimbal configurado pero no le tenemos conectada ok tenemos cables entonces conectamos un cable que el cable se conecta por qué es el USB normal que vemos y el multi correcto y tiene conexión también para HDMI en el caso de que hayamos utilizar el transmisor el transmisor o el monitor correcto pero no es tan necesario conectarlo directamente para poder empezar a grabar de acá no si eso ya que graba desde aquí él graba desde acá correcto acá eso es digamos todo depende del trabajo que vayas a hacer con él tiene muchas opciones se ve realmente espectacular te pregunto Luis eso cansa mucho en la mano pues para una producción que demora es posible que te canse mucho sí pero se ve posible se ve muy brutal o sea así vos lo ves y dices wow qué cosa es esto le damos la opción de grabar desde aquí sí ya y si corro puedes correr si ok y voy a subir escalas seguime, seguime le vamos a ver aquí subir escalas y hasta aquí y ahora regresemos pero vas a hacer vas a hacer una especie de paneo aquí hacia los lados pero continuo moviéndote eso eso un 360 ahí muy bien que tan cansado te sientes yo veo el Lale que está como cansado yo lo veo como agitado agitado un poquito sí, cansa un poco la verdad sí cansa uno de los modos que tiene el pan for look es el que mantiene el eje en vertical la verdad es que ya lo suba mantiene la vista lo que yo veo aquí se ve espectacular perfecto entonces se ve el equilibrio totalmente muy diferente de usarlo con la mano vamos a hacer un paneo hacia este lado de hecho lo voy a hacer con la mano solo por para que vean ustedes la comparación pero la diferencia si se ve a ir mal no respondo el cansancio déjame tomarlo en la mano por favor jajaja a ver uuuh miras al celular eso es parecido al Lomo Mobile yo quiero mantenerlo aquí y quiero hacer este barrido o paneo aquí pero me dice que el gimbal está bloqueado ah ok sí bien ahí mantienes el eje bloqueado con el gatillo que mantienen el horizonte no definitivamente lo único que me cae es el peso pero lo que estoy viendo me está impresionando jajaja igual esto se presta para algunas algún tipo de trabajo cierto en lo que tú vas a tener más forma de descansar y todo eso pero es una herramienta que que la verdad tiene muchas prestaciones es una ventaja que la ventaja que la ventaja mil veces obviamente eso un IR que está aquí yau 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 la cámara es que que es súper fácil a pesar de que tiene tantas cosas obviamente siempre desarmar será más fácil que armar mira si quitar los cables y aquí tiene unas pestañas con las cuales podemos retirarlo seguridad seguridad déjamela así ok voy a hacer las mismas tomas con la mano solamente para que se den cuenta la diferencia porque realmente yo sé que la va a ver y mucha ojo yo tengo más o menos un pulso digamos que bueno pulso de trípode un pulso decente me dicen mano trípode jajaja mano de trípode te decimos en tu tiempo no sé ahora obviamente yo aquí no puedo si yo troto obviamente ya se va a notar el movimiento vamos a hacer un 360 ponete allá porfa vamos a hacer el 360 parecida a la que tú hiciste allá que es como esto y de hecho aquí hay algunos escaloncitos yo lo hago mucho me gusta su flare como se ven porque la diferencia es que me toca repetir siempre cuando lo hago a pulso solo para que se hagan una idea eso es ahí se sienten los pasos míos y eso es que lo voy haciendo lo más suave posible y que aquí donde estamos es prácticamente plano no es tan tan liso y si yo hago esto que es así aquí de subir vean la diferencia de mantener el eje obviamente el eje aquí se me cambia se va a sentir la diferencia bueno amigos se nos vino la tarde ya con un poquito más de frío estamos ahora mismo en el mirador de aquí de la audora medellín y vamos a hacer un timelapse de hecho con el running para ver qué tal y si nos queda bueno prometo que se lo subo en otro video y colocaré ahí que todo lo hicimos con este running, conclusiones, 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 yo, ven a probar cierto, me encantó, me impresionó el tamaño, yo no pensé que fuese tan grande, pues que fuese tan, no sé, yo lo veo como imponente, es un equipo que tiene muchas prestaciones en el ámbito profesional, y también en el ámbito y aficionado y aficionado también, es cierto cualquiera que tenga la opción de comprarlo, ideal lo conseguiste en VIH, también se puede conseguir obviamente en Amazon, en Algepress, de hecho voy a tratar de dejar enlace en la descripción por si alguien está interesado, tengan en cuenta que esto tiene muchas más opciones, muchas más funciones, que estamos haciendo como un test rápido, como una prueba de aficionado, de las ganas pues de probar el equipo, ¿cierto? claro que sí de hecho Luis todavía no lo ha manejado sí, o sea, ustedes podrán darse cuenta que yo tengo hace poco este equipo todavía estoy en aprendizaje hay muchas cosas todavía de él que no las he explorado y que estoy en aprendizaje como decía Heile, en este caso nos toca profundizar más en este en este aparato, porque yo sé que tiene muchas cosas que nos puede brindar agradecer a Luis Lara por estarme pues el equipo por cacharrearlo un rato conmigo y por enseñarme porque como les digo, yo nunca lo había usado ni lo había manejado ninguno y también a David por hacer la cámara, muchas gracias espero que les haya gustado este vídeo que exista para muchos de ustedes suscríbete, que ahora si aún no lo haces muchas gracias, nos vemos en otro vídeo adiós 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 adiós